¡Sí! Bueno, ¿qué es esta vaina? A ver, yo vi que estaba grabando la nieve Y que se tiró bastante tiempo la nieve Y digo, lo que es de vacaciones, vacaciones No se va a ir Esto es un videoclip Pero no sé a qué punto va a llegar el videoclip, ¿vale? No sé a qué punto va a llegar esto A qué punto de locura se nos va a pirar Noel, de verdad Vámonos Por favor Memes de esto, ¿no? A ver, un poquito Por favor, un meme Un meme, aunque sea Yo antes de los garbanzos, yo después de los garbanzos ¿Vale? En plan, un meme así, por favor Porque es que Es que no se puede, no se puede Ya te lo digo, no se puede ¡Qué bueno, tío! ¡Yeah! Hoy se bebe y pa' la calle La preview de Instagram es mortal, ¿eh? O sea, la preview de Instagram nos revela poco Pero es mortal Eh... Nada Eh... No sé qué es Key, ¿vale? De hecho lo voy a buscar Porque si es una abreviación de algo La verdad no me va a salir Pero bueno, me lo podéis ir explicando vosotros Por los comentarios Porque si no Va a estar esto bastante feo, ¿eh? Eh... Nada, solo me aparecen de Anuel Anuel ha creado esta palabra, chavales Key es creada por Anuel Es feo Incluso temoroso Pero la ha creado él Increíble F F en el chat Porque la verdad El novio Es invisible ¿Vale? Tiene novio Pero es un poco Cásper ¿Vale? Hostia, tío La verdad La idea del videoclip No es mala Pero Eh... El novio que sea Cásper La verdad Tú te quedas como en plan Vale Si no sabéis quién es Cásper Pues lo buscáis Es que lo iba a poner yo Pero me da pereza Venga ¡Ey! Vosotros podéis analizar bien el estribillo Por favor Vamos a analizar un poquito, ¿no? Con calma Ella quiere perrear Calladita de Bass Bunny Y hasta abajo de Don Omar Primera Takitaki Ella quiere rumbear Segunda Escuchándote boté Para el que le trataba mal Y espérate Que estoy viendo que viene más Tercera Eh... ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Young Madre mía ¿Qué está enrolando aquí? ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el Rimi de Daddy Yankee y Lunai Está loco Eh... Ha querido meter mucho Ha querido meter mucho Porque os habéis dado cuenta Que cuando termina con el soltera De Daddy Yankee y Lunai Ha metido rápido algo Porque... No me ha convencido del todo La última rima, eh Esa última rima Un peligro Que no me ha llegado a convencer del todo Mucho peligro con esa última rima, eh ¡Ay! ¡Ay! Cuidadito A ver, la verdad es que a mí me viene por detrás Y digo, mira, perdona Sí, eh... Policía Por favor La balada Escúchame A mí me viene el por detrás Yo con enseñarme El Richard Millie Yo ya estoy a gusto ¿Vale? Un poco me enseña así tal Y digo, vaya Que eso vale más que mi casa Y mi próximo futuro Entonces tú dices ¡Ajá! Vale ¡Entonces! 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 Paciencia, hijos Paciencia Continuemos pues La verdad es Inquietante Cuanto menos la canción La verdad El estribillo se la lleva ¿Vale? El estribillo se lleva esta canción Pero lo que es las partes individuales Ahí lo que nos es estribillo ¡Guay! Que bien la que dais la base Que bien la que dais la base Os lo prometo Esas paradas en la base Son claves Son claves Os lo digo en serio Escuchad esta canción varias veces Analizadla Y de verdad Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Lo que es la producción O sea, porque yo Ya más que lo del videoclip Que sí Mola Pero Anuel puede hacer mejores cosas Que este videoclip Literalmente me fijo más Ya en tema producción En tema ritmo ¿Vale? Porque es que literalmente Revienta Es lo que os he dicho ¿Habéis visto que Dae Yankee Luna Y de pronto entra Y él se reveló Porque no le he quedado No, no Esa rima final No me convence mucho O sea A lo mejor luego ya Cuando estés en la discoteca Ya te pone Eh, bebesita ¿Vale? En plan Se te va un poco la cabeza Y dices Vale Pero luego ya No sé No lo sé ¿Sabes? Depende del momento En el que te pilles Ojo que se pone Interesante el videoclip Ojo que se pone Interesante el videoclip Y se acaban Lo que son las tonterías Mucho ojo Mucho cuidado Que la cosa Se está poniendo tensa Ahora sí que sí Ya está habiendo Más efectitos Ya está habiendo Cositas, eh Mucho cuidado Que ahora sí Ahora sí Es cuando nos vamos A sumergir bien Vale Vale, vale, vale Comprendo Cómo va esta vaina Vale, vale Comprendo, comprendo Lo típico, ¿no? La encuentran O sea, el videoclip Ha empezado con el chavalito Pues ahí senta su tronco, ¿no? La encuentra Y dice Anda, mira Está solita, tal Como está soltera Ya no está de moda para Noel Eh, coge y dice Yo me la llevo ¿Vale? Y... Y le ha dado un jugo mágico Eh... La verdad no sé qué llevaría Porque se le han puesto unos dientes Que literalmente Como se coma una pierna Eh... En dos segundillos La ha terminado Y total Que ahora son No sé cómo se llamaba Hasta la película Eh... Crepúsculo Creo ¿Vale? Así que prepararse Vale, nos entra otra vez Con la de inicio Que os he dicho yo En la canción que he grabado Hace dos o tres Hoy llevo como siete reacciones grabadas Para que luego no haya problemas En lo que es la subida ¿No? Pero... Prepararos Prepararos chavales Prepararos porque se vienen muchas cosas en 2020 De parte mía en tema de canciones, eh Veo mucho la estructura repetitiva en canciones Y quiero pegar un boom ¿Vale? Quiero pegar un boom Así que nada Prepararos Es la puta clave ese estribillo Lo digo en serio Ese estribillo cada vez que lo escucho Me pone más en plan... Loco ¿Vale? Me pone más loco No penséis mal, por favor Eh... Tremendo estribillo Ya está Tremendo estribillo ¿Qué quieres que te diga? Que no Pues sí, tío Sí Me gustan muchísimo ese estribillo Qué bueno Ahora viene la parte que tú dices Bueno, venga Vale, pero... Mola Real hasta la muerte, baby Y se acabó la canción Oye, pues no está mal ¿Qué quieres que te diga? Me gusta Me gusta realmente Sí, sí, sí La verdad Le doy mi voto positivo Más de que gallo Mi voto positivo O sea, ni tan mal Me gusta, la verdad No sé Ponedme por el comentario Qué os parece a vosotros A mí me parece una canción Bastante buena Se le ha cambiado el tono Un huevo Dímelo, Nino Que está un poco aquí arriba Y ya Que se pierde con la voz grave O sea, vale Vale, vale, amigo Vale Vuelve ahí Vuelve ahí Vuelve ahí Deja a The Yankee Y Don Omar Y vuelve Vuelve Por la carísima, tío Vale, chaval Vale, vale Hemos visto a Anuel Bastante otra vez Si yo con Dracukeo El empalador Así que nada El videoclip en sí Es en plan rayante ¿Vale? Luego el estribillo Peta Y las partes en solitario Sí que se quedan un poquillo más flojas Pero bueno, son los típicos En canciones de reggaetón Así que nada Espero que os haya gustado Esta canción de Anuel Espero que os haya gustado la reacción Si sois nuevos No olvidéis suscribiros Y dejar ese like en el vídeo Así que nada Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima gente Chao